Esta alegría es muy muy importante para mí, quiero mucho a la gente de este grupo, quiero mucho a Raimundo, a la gente que ha venido hasta acá a seguirme, yo les agradezco mucho esta oportunidad que me dan, creo que todos me conocen, para quien no me conoce, yo soy Ángeles Aldana, yo soy licenciada en psicología, tengo algunas especialidades que ahorita no quiero mencionar, porque el tema es muy largo y hay que empezar a trabajar. Me invitaron con un tema, en este día tan tan especial, en este día de fiesta, que no entendí nada, yo le decía a Gabriel, que pinche tema tan feo pusieron, que lo que no hay, le digo, que quiere, dice, ay pues, ay hable de lo que quiera, dije bueno, pues vamos a hablar de la familia, y nunca me habían invitado con el tema de la familia, casi siempre cuando me invitan me dicen, pues usted, no, así casi casi, pues usted que sabe, este, pues con las especialidades que tengo, con este, los diplomados que tengo, pues podría hablar de los factores psicológicos, fisiológicos, sexuales, adicciones, y yo les digo siempre que me inviten con un tema en específico, con un tema en particular, porque tengo 20 años de estar con ustedes compartiendo este esfuerzo, en octubre, cumplo 22 años de estar en el grupo también, entonces, realmente conozco el programa, de los 12 pasos, de AA, de Alanón, de Familias, entonces, casi nunca me dan un tema de ustedes, y hoy dije, pues yo me lo voy a agarrar, ya que estoy en confianza, y puedo hacer con ustedes lo que se me dé la gana, dije, pues vamos a agarrar el capítulo 9, que es, no es cierto, el capítulo, ¿dónde estoy? en el 8, vamos a agarrar el capítulo 9, que es, y la familia después, entonces, este, ya que querían que habláramos de familia, pues dije, pues vamos a hablar de la familia, bueno, entonces, este tema es importantísimo, este tema es fundamental, realmente la familia es importantísima, yo creo en la familia, yo creo en el matrimonio, soy una persona que soy divorciada, quizás, por eso creo más que nunca en el matrimonio, creo en la familia, tengo una familia bellísima, que estoy convencida que es la que me ha ayudado a estar hasta donde estoy, y precisamente porque no la tengo, y quizás porque lo he padecido, es precisamente por lo que me da calidad moral para estar aquí delante de ustedes, no es precisamente los títulos de psicología, no es precisamente las maestrías en neuropsicología, no es ni los diplomados, ni los congresos, ni los papeles que cuelgo en los consultorios, lo que me da la capacidad moral, la autoridad moral para estar aquí con ustedes, es precisamente el hecho de haber sufrido, como ustedes están sufriendo, de todos los conflictos y trastornos personales, sociales y sobre todo familiares, que una persona enferma emocionalmente pudo haber sufrido. Entonces, finalmente yo entiendo perfectamente que el origen de todos los conflictos se encuentran en la familia, hemos hablado hasta el cansancio en muchos otros compartimientos, que si nosotros estamos aquí ahorita es porque venimos de hogares disfuncionales, casi todos los que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales, hogares, familias desintegradas, familias mal estructuradas, familias que no nos dieron a todos los que estamos aquí presentes lo que necesitábamos para desarrollarnos óptimamente, adecuadamente y poder ser gente normal. Entonces ya les dije normales, pero bueno, con mi modo. Entonces todos los que estamos aquí estamos enfermos, todos los que estamos aquí estamos trastornados emocionalmente. Su libro habla de enfermedad mental, de deficiencia mental, casi casi. Qué horrible eso de enfermedad mental suena a mentada, es horroroso. Pero efectivamente estamos enfermos mentalmente. Hola, hola, muchachos. Estamos enfermos por venir de hogares disfuncionales, de hogares que no funcionaron adecuadamente y eso es precisamente por lo que estamos aquí y de lo que tendríamos que hablar. Creo sinceramente que la familia es la célula de la sociedad y su libro también lo maneja así. En el capítulo 9 de La Familia Después, en la página 118, nos dice que el daño que el hogar ha sido afectado más que ninguna otra cosa, es bueno que comencemos por allí. Su libro lo dice. Dado que el hogar ha sido afectado más que ninguna otra cosa, sería bueno que empezáramos a trabajar por ahí. Es obvio que nosotros llegamos aquí, estamos muy enfermos, tenemos que el trabajo es egoísta, es personal, tengo que empezar por mí, pero este trabajo no podría iniciarse si no tenemos una familia donde empezar a trabajar. Es fundamental. La familia es el origen de donde venimos todos y donde tenemos que regresar a empezar a trabajar. Lo dice su libro. Yo tengo que trabajar con mi familia. Dice aquí también, en su libro, en esta página también dice, el padre, ¿qué ha tenido que empezar a trabajar? La madre, porque ahora sabemos que hay muchas mujeres enfermas de alcoholismo. El hombre, la mujer enfermos del alcoholismo. El hombre, la mujer enfermos de enfermedades emocionales. Dice que ha tenido que empezar a buscar un despertar espiritual. Debe empezar con la familia. Todos los que estamos aquí, todos enfermos de alcoholismo, enfermos emocionalmente, enfermos de nuestras emociones, estamos enfermos espiritualmente. Me lo está diciendo. Y yo tengo que empezar a trabajar en esta labor espiritual. Fui a compartir en la semana anterior a un grupo y estaba yo hablando de espíritu. Estaba yo hablando de Dios, estaba yo hablando de esto precisamente que dice que nosotros tenemos que empezar a trabajar, a trabajar espiritualmente, a buscar un desarrollo espiritual para empezar a trabajar con la familia. Y pues empecé a echar mi choro ahí de Dios y de todo lo demás. Al final, pues la gente, pues hay muchos que se acercan a saludarme, hay unos que se acercan a pedirme un consejo, hay muchos que se acercan a criticarme. Casi no, pero este señor viene y me dice, yo nada más le voy a decir una cosa. Yo tengo muchos años en AA y yo le voy a dar una sugerencia. Casi, casi, nada más le faltó decir, porque yo sí sé. Dice, este, aquí se viene a hablar de alcoholismo. En las iglesias se habla de Dios, ¿eh? Aquí de alcoholismo. Y dije, ¿y este güey todavía me viene a presumir que tiene 20 años en el grupo? ¿No ha leído el libro? O sea, no lo ha leído, porque en cada página la frase que más se repite es despertar espiritual. La frase que más se repite es desarrollo espiritual. Y por eso me invitaron con un tema de desarrollo espiritual, pero pues casi no me invitan con ese, ¿no? Porque como quieren que hablemos dependencias, codependencias, resentimientos, y mentadas de madre y duro, ¿no? Entonces, pero el tema que más deberíamos de manejar es ese desarrollo espiritual. Y aquí en la familia también, si ustedes vuelven a leer con mucho detenimiento ese capítulo, habla de que debemos de tener un desarrollo espiritual para empezar a trabajarlo con la familia. Nosotros, dice aquí, en este capítulo maravilloso, dice, nosotros algún tiempo tratamos de abrazarnos a este nuevo tesoro. Esta frase de aquí me impresionó. Nosotros, todos los que estamos enfermos y descubrimos algo tan grande como es la recuperación de los doce pasos, nos abrazamos a este nuevo tesoro. A este descubrimiento de esto especial que yo descubrí y que tengo que empezar a trabajar con él. Ya descubrimos, todos los que estamos aquí, este tesoro. Ya sabemos nosotros que estamos aquí, que estamos enfermos. Bueno, espero que hayamos entendido que estamos enfermos. Porque estar aquí en sábado platicando, si no estoy convencido de que estoy enfermo, pues sería un desperdicio de tiempo pudiendo estar en otro lado, ¿no? Hemos descubierto un tesoro y nos aferramos a él y estamos aquí pudiendo estar en otro lado. Gracias por haber acudido al llamado. Gracias por haber entendido que necesitamos trabajar y aferrarnos a buscar ese tesoro. A mí me impresionó, les digo, me impresiona. Cada que lo leo puedo encontrar cosas nuevas y maravillosas. Y le estaba platicando ahorita a una amiga que ya tiene mucho tiempo que no nos vemos. Yo quería estudiar filosofía como otra carrera porque entre más sabes, pues más te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Como decía Sócrates, solamente sé que no sé nada. Porque yo tenía la intención de aprender más, tenía yo muchas dudas, ¿no? Muchas inquietudes. Y entonces me metí a una escuela de teología en donde me estaban explicando acerca de todas estas dudas que yo tengo. Y tengo ya un tiempito en esta escuela descubriendo muchas cosas y me dice mi mamá, ¿qué has aprendido de esta escuela? Le digo, he aprendido que el programa tiene toda la razón. Y vengo a los grupos y comparto y platicamos y estudiamos. Y cuando vengo al grupo y en cada junta debería de ser un despertar espiritual y cada junta debería de ser un compromiso. Y me preguntan mis compañeras de grupo, ¿qué has aprendido en la junta? Ah, he aprendido que Jesús y la Biblia tienen toda la razón. ¿Está igualito? Dicen lo mismo. Bueno, pues lo dijo primero Jesús, ¿no? Pero Bill a lo mejor se lo robó, ¿cómo se llama? Se lo pirateó. Porque está hablando de tesoros y donde hay tesoros hay piratas. Entonces Bill a lo mejor fue el primer pirata virtual. Pero habla Bill en este capítulo de tesoros y habla Bill de la familia y habla Bill de que la familia es una de las cosas más importantes por donde hay que empezar a trabajar. Y me acordé de una parábola, me encanta explicarme las parábolas porque con eso de que yo soy medio burra, la mayoría de ustedes sabe que tengo varias escuelas de educación especial para niños con sinome de Down, parálisis cerebral, niños con discapacidad intelectual. Yo estoy convencida de que yo tengo discapacidad emocional. Entonces si a mis niños les tengo que explicar las cosas con bolitas y palitos, yo en lo emocional me tengo que explicar esto con bolitas y palitos porque si no, no voy a entender. Yo sé que ustedes sí entienden, pero permítanme explicárselos como yo me lo explico de repente para que puedan entender qué grave estoy. Bill habla acerca de la familia como algo muy importante y me acordé de una parábola que Jesús también explicaba a sus discípulos con parábolas porque yo creo que también los güeyes eran alcohólicos, entonces eran medio burros y le tenían que explicar con manzanitas y bolitas, con historietas, pues para que entendieran tan bien, ¿no? Y les decía en Mateo capítulo 13, les explicaba Jesús a sus apóstoles que el reino de Dios era como una persona, como un hombre que había ido al campo y que había descubierto un tesoro. ¿Y qué hace una persona cuando encuentra un tesoro? Dice, ah, pues lo descubrió, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, el hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder, su alegría es tal, su alegría es tal que va, vende todo lo que tiene y después regresa a comprar el campo para desenterrar su tesoro. Fíjense nada más, aquí está la semejanza y donde se encuentra toda mi admiración. ¿Cuál es el primer requisito en esta parábola? Como dice Bill W. también. El hombre que lo descubre, el tesoro escondido acá adentro, ¿cuál es el primer requisito? No me hacen caso. Despierten. ¿Cuál es el primer requisito? Déjalo de ver. ¿Eh? Déjalo de ver. Descubrirlo. Descubrirlo. Yo ya sé que aquí está, pero ¿cuántos de nosotros ya lo descubrimos? ¿Cuántos de nosotros? Yo conozco mucha gente, yo sé que aquí no, yo sé que este es un grupo muy inteligente y que la gente que me sigue son muy inteligentes, pero hay otros güeyes en otros grupos que leen, leen y leen y juntas y juntas y no juntan nada. ¿No entienden? ¿No lo han encontrado? Y se les nota en la cara. ¿Sí? ¿A poco no? Siempre les digo que ponemos una jetota, vamos al grupo con jete y están así, parece que están oliendo caca. ¿No lo han encontrado? Dice aquí, cuando lo encontramos, su alegría es tal, su alegría es tal y vienen con una cara que parece que vienen al cadalso. Ay, voy al grupo. Ay, estos pinches güeyes, siempre dicen lo mismo. Pero bueno, pues vamos a hablar del primer requisito, el primer requisito es descubrirlo. necesito descubrir este tesoro, el tesoro del que me está hablando Bill W. ¿Cuál es ese tesoro? El primer requisito es encontrar ese tesoro para descubrir de qué se trata este tesoro del que me está hablando Bill. El tesoro del que me está hablando son de los valores que yo debo de descubrir. Los valores, lo que vale, lo que realmente vale. Los valores que perduran, que me van a ayudar a cambiar. ¿Esos valores son el dinero? ¿El dinero hace la felicidad? ¿Una casota? ¿Un coche? ¿Joyas? ¿No conocen ricos pendejos que están sufriendo? ¿La juventud hace la felicidad? ¿Gabriel, eres feliz? ¿No conocen chamacas? ¿Jóvenes que están ahí? ¿Tarugas sufriendo? ¿El cuerpo hace la felicidad? ¿Las cirugías hacen la felicidad? Tengo una paciente que les digo, les platico y me da mucha risa que se pare en el espejo porque se hace operaciones y operaciones. Se operó aquí, se operó acá, se operó acá. Y cada que se... Dice, yo me paro en el espejo y después de que me operé dije, ¡ay, qué bonita estoy! Muchachas, vámonos a trabajar. Pero sigue sufriendo. Sigue tomando, sigue gritando. El dinero hace la felicidad. El dinero es mi valor. Dice también en la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón, está en el dinero, está en la lana. Ya hemos hablado de autoestima y ya sabemos que ni el dinero da la felicidad, ni la juventud, ni las operaciones, ni los títulos, ni los años en doble A. No. Hay muchos viejos sangrantes, sangrantes muy tarugos. Hay vacas sagradas muy güeyes. Vacas güeyes. Vacas que son muy güeyes. Perdón, ¿no está Raimundo? Menos Raimundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descubrir esos valores. Descubrir lo que realmente vale y lo que realmente me va a dejar. Y está diciendo Bill, la familia es ese valor. La familia es ese tesoro. Descúbrela. Descubre sus valores en tu esposa, en tu esposo, en tu pareja, pues, porque aquí sabemos de todo, ¿no? Hombre, mujer y quimera. Tienes que descubrir los valores de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja. ¿Cuántas veces no los vemos? Pasan los años, al principio en el enamoramiento, pues, vemos re bien los valores, ¿no? Bueno, no, los valores no, vemos otras cosas. Pero bueno. Y ya nos juntamos y ya dejamos de ver los valores. Y entre más tiempo pasa, menos veo nada. Los hijos. ¿Cuántos de nosotros realmente vemos los valores de los hijos? ¿Cuántos realmente de nosotros creemos en nuestros hijos? Ahorita que estoy en esto, les digo que estoy complementando el grupo con lo de la teología y me decían que mucha gente no cree en los santos porque, pues, no hacen los milagros. El que hace los milagros, pues, es Jesús. Y yo decía, si es cierto, ¿no? Pues, el que realmente realiza los milagros es él, ni San Judas, ni nadie, ¿no? Pero yo decía, no, estaba yo pensando, dije, no. Antes que Jesús hiciera un milagro, la primera que hizo un milagro fue María, creyó en su hijo. Y eso es un milagro. Nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, ay, no puede. Ay, cállate, ¿tú qué? O lo volteamos a ver con cara de, ay, qué pendejo. Y como que le damos para la escuela, pero, ay, a lo mejor ni acaba. No, José. O si a la gente que entra al grupo tiene poco tiempo, la misma familia, los mismos padres, a ustedes les habrá pasado que no confían en ustedes y dicen, al rato bebe, no tarda, ¿no? No confiamos en la gente, no confiamos en nuestra familia. No creemos. Las mujeres nos quejamos mucho de que los hombres nos traicionan cuando nosotras los traicionamos primero al no creer en ellos, al no confiar en ellos, al no ver esos valores, al no sentir que tenemos un tesoro en nuestras manos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar ese valor. Principalmente en mi familia, en mis hijos, en mi pareja, pero tengo que encontrar esos valores en todos lados. Tengo que encontrar el valor en mi trabajo. Hay muchos alcohólicos, insisto, aquí no, pero por otros lados hay muchos alcohólicos que no trabajan, ganan dinero. Que no saben lo que es trabajar. Saben hacer lana eso si se les da, pero trabajo, 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 no se les da mucho. Hay que descubrir los valores del trabajo, del trabajo real. Hay que descubrir los valores dentro del grupo, el valor de la amistad, el valor de esa alegría del que está hablando, el valor, bueno, ya vamos a hablar más adelante del grupo. Tengo que descubrir los valores de la religión. Muchos de aquí todavía siguen pensando como este tarado que me interrumpió al final que dice no, aquí no se habla de Dios porque esto no es religioso. Pues qué bruto, ponte a leer. Y tenemos que encontrar los valores de religión, religión es religar, volverme a unir a Dios para que encuentre yo este despertar espiritual del que me están hablando, sin estar criticando. Ay, pero es que los sacerdotes se parchan a las muchachas. Ay, es que los sacerdotes, el papa tiene mucho dinero, ay, es que tienen coches, ay, es que el pastor, ay, es que, ay, por favor, para criticar estamos re buenos, pero bueno, de eso no les voy a hablar porque ustedes ni entienden, ¿verdad? Pero bueno. Yo tengo que descubrir los valores del grupo, decía. Decía aquí, en este, en este mismo capítulo, en la página 119, una frase maravillosa que dice, nos hemos entregado a esa embriaguez emocional, pero de pronto nos daremos cuenta de que estamos padeciendo una distorsión de nuestros valores. aquí dice, cuando llegamos al grupo y de repente la euforia nos consume y estamos queriendo transformarnos y llego a la casa hasta con dolor de cabeza porque la puta aureola me aprieta y hay que aflojarse la tantito porque siento que estoy flotando. cuando estoy yo en esa embriaguez emocional, en esa embriaguez espiritual, de repente me doy cuenta que estoy padeciendo una distorsión de valores. ¿Por qué? Dice, porque voy a percibir que el desarrollo, que un desarrollo espiritual que no incluya las obligaciones con la familia no podrá ser tan perfecto como el que yo suponía. ¿Cuántos aquí no dicen el programa es egoísta? Primero yo, luego yo y al último yo. La familia después. Los hijos ¡ay! ¿Cómo me piden? ¿Qué quieren que chupe? Deberían de estar agradecidísimos. Y un un alcohólico una alcohólica una mujer que va al anón una persona que va en familias anónimas gente que se mete a una religión y que empieza como dice aquí con una embriaguez espiritual con una embriaguez emocional y se olvida de la familia está distorsionando los valores lo dice Bill Dobleo. Yo no puedo pensar en que realmente estoy bien si yo no incluyo a la familia si yo no empiezo a voltear a ver a los demás. Aquí me vienen a enseñar qué hay que hacer para ir a aplicarlo en mi casa. Lo he dicho hasta el cansancio. La recuperación se nota en los ojos pero en los ojos de tus hijos güey. Tienes que ir y preguntarle ve hoy saliendo después de esta junta maravillosa donde todos vienen y con unas ganas de cambiar tremenda vayan a su casa y pregúntenle a la familia oye es este es agradable vivir con una persona como yo a ver qué les contestan si son prudentes no preguntan decía mi madrina si no quieres que te mientan no preguntes pendejadas no preguntes ya sabemos la respuesta no ha de ser muy agradable vivir con una persona como yo pues tengo que empezar a cambiar de valores necesito voltear empezar a voltear a ver a la familia a incluirla esto yo me está diciendo aquí que yo estoy llegando con una distorsión de valores segundo paso el segundo paso me dice que estoy pensando puras estupideces que mis juicios están enfermos que no pienso correctamente entonces si creo que estoy a todo dar a lo mejor no estoy tan a todo dar si creo que ya tengo un contacto directo con aquel a lo mejor es pura embriaguez emocional como me dice aquí si estoy pensando que ahí la llevo y que todos los demás son una bola de malagradecidos porque no valoran mis esfuerzos también me está diciendo que estoy mal que debo de pensar en otros que quien que quien no incluya la familia mi pareja mis hijos a mi padre y a mi madre no está trabajando correctamente entonces yo tengo que incluir en mis obligaciones a la familia porque si no mi programa no va a ser tan perfecto como el que yo creía el programa no es egoísta es egoísta en función de que trabajas tú cambia tú échale ganas tú pero el resultado se tiene que ver en la familia tengo que estar pensando en el otro tengo que estar trabajando por el otro tengo que darme tengo que entregarme si no si no no va a funcionar en el Talmud hay una frase maravillosa que dice si soy solo para mí pues quien soy yo tengo que empezar a abrirme a los demás y el grupo es lo que me enseña es una de las primeras cosas el eje central de esto tengo que abrir mirarme el que no sirve para vivir el que no vive para servir no sirve para vivir entonces al final de cuentas me está hablando de un tesoro que el primer punto es descubrirlo tengo que descubrirlo tengo que estudiar tengo que prepararme tengo que conocer tengo que estar en mis juntas y yo estoy convencida que si estoy en mis juntas y que si leo y que si practico y que si voy con mi padrino y que si voy a terapia y que si voy a un congreso y que si voy a estudiar y que si voy acá ya se acabaron los tiempos en donde AA era anónimo y secreto en donde AA era nada más para élites y para nosotros mismos ya nos tenemos que abrir a todos los profesionales y yo soy una muestra de que estoy aquí para servirles y tenemos que abrirnos a las religiones y viene un padre y puede venir un pastor y puede venir mil gentes y necesitamos abrirnos a la ciencia y necesitamos abrirnos a otros grupos porque yo necesito prepararme yo necesito saber yo necesito tener conciencia información experiencia para descubrir este tesoro es tan grande que mi segundo paso que dice que tengo un juicio enfermo este juicio enfermo no va a poder solito por sí mismo descubrir un tesoro tan grande y maravilloso necesito agarrarme de mil cosas de lo que pueda entonces ya dado el primer paso en donde voy y pregunto voy y estudio voy y practico voy y compro literatura voy y la leo y me abro para encontrar este tesoro que encontró Bill que encontró Bob que encontró Ann que encontró mucha gente que han permitido que estemos nosotros aquí gracias a las personas que durante todos estos 38 años han estado antes que yo porque me dieron la oportunidad de estar aquí y ahora con ustedes es gente que encontró ese tesoro pero bueno yo le sigo ¿cuál es el segundo paso? un hombre que va y descubre un tesoro y se alegra tanto que va vende todo lo que tiene y compra ese campo lo que nos está enseñando aquí es también la alegría y en la Biblia habla de esa alegría también de que una vez que has descubierto estos valores que una vez que has entendido entendido comprendido y eso es lo más importante de este momento venimos a conocer y venimos a entender a comprender decía Nezahualcóyotl yo vivo en ciudad Nezahualcóyotl admiro mucho a Nezahualcóyotl 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 fue el rey de los de los de Texcoc de los Texcocanes Nezahualcóyotl era una persona muy muy inteligente los aztecas cuando estaban peleando con los tepanecas fueron con el rey Nezahualcóyotl y le dijeron oye pues ayúdanos a partirle su mandarín en gajos a estos fue Nezahualcóyotl y como era un estratega militar fue y les ayudó a los aztecas y los aztecas se convirtieron en un imperio fantástico después cuando los aztecas se establecieron le fueron a preguntar a este a Texcocu a Nezahualcóyotl que como fincaban pues estaba el lago y él fue y les enseñó a hacer las chinampas era rey era arquitecto era estratega era militar era inteligentísimo pero lo que más me impresiona de este Nezahualcóyotl es que era poeta que él después de muchos años teniendo todo lo que tenía llegó a la comprensión de las cosas como los grandes como Bill como Bob como Jesús como Buda y dijo Nezahualcóyotl antes de morir por fin comprende mi corazón lo había encontrado el tesoro por fin comprende mi corazón escucho un canto y contemplo una flor es una de las frases más bellas que tienen sus poemas así como Nezahualcóyotl por fin comprendió por fin entendió por fin pudo ver estos valores que mucha gente que la mayoría de la gente no ve pues cuando alguien comprende cuando alguien entiende qué está haciendo aquí sentado cuando alguien comprende por qué venimos a mí me encantan sus frases y las repito mil veces no venimos a hacer guacamole con las nalgas ¿verdad? no no vienen a tomar café de gorra ¿verdad? no venimos a comer ¿cuándo es la comida? mañana 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 va a estar así no ¿verdad? cuando por fin comprende mi corazón qué estamos haciendo aquí entonces me alegro y esa es parte de lo que tenemos que aprender entender y vivir esa alegría de estar aquí reunidos cuando nosotros estamos contentos en religión no sé en su religión pero en la mía el fruto del Espíritu Santo es el gozo uno de los dones que da el Espíritu Santo es el gozo cuando este gozo se manifiesta al exterior yo tengo gozo dentro de mí tengo gozo en el alma dice una canción cuando yo tengo gozo dentro de mí y lo saco para afuera es la alegría en definición etimológica por definición etimológica el gozo que se externa hacia afuera es la alegría y se nos debe de notar una frase que le oía Sergio Paimeros hace 20 años y que repito también frecuentemente es a nosotros si estamos aquí y estamos entendiendo y estamos comprendiendo tengo que estar bien sobrio de buenas alegre y que se me note porque si vengo con mi pinche jetota pues no 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 se te ve no se te ve entonces ese gozo que se exterioriza es nuestra alegría que deberíamos de estar todos alegres aquí y según etimologías también la definición etimológica dice que si además esta alegría la comparto ese compartimiento de la alegría se llama fiesta entonces yo me quedé pensando entonces todos los grupos en todos los días que compartimos estamos de fiesta debería de ser así si yo ya lo encontré si yo estoy contento si yo lo transmito a los demás estoy alegre y si estoy ahorita compartiendo deberíamos estar de fiesta y cuántos de nosotros somos aguafiestas nos encanta echarle perder la diversión a los demás no nos alegramos y como ando con mi pinche jetota pues quiero que todos los demás estén igual y como yo no puedo exteriorizarla porque uno de los problemas más severos que tienen todos los enfermos emocionales que tenemos todos los enfermos emocionales es la represión somos unos reprimidotes para llorar y para reírnos yo les puedo asegurar que pocos pocos de aquí nos podemos reír a carcajadas como el Fidel cada que se ve ¡ah! me encanta oírlo reír las mujeres ¡ah! ¡ay no mami! ¡no mami! oye ahora si hay una lagrinita ¡chinga! o si vas a chillar ¡chilla bien! ¡babea! ¡ah! se me salen los mocos también cómetelos pero ¡chilla! no chillamos a gusto nos da pena y si andamos ahí con nuestra ¡ay sí! pero poquito para no perder la compostura y si te vas a reír hay algunas viejas payasas bueno no bueno sí aquí no otras otras viejas payasas ¿qué dices? no te rías muy fuerte también porque te salen arrugas yo siempre les digo si supieran para enojarse se necesitan 42 músculos para tener esa cara de caca que traen 42 músculos y si te ríes mueves 17 o sea que es más cansado estar encabronado que riéndote no han llegado a su casa como que les duele la cabeza las quijadas luego hasta te truenan pues traías jeta mi reina hay hombres que tienen cara de perro pues por eso se hacen feos entonces no nos alegramos no nos expresamos somos unos reprimidotes pues te vas a reír ríete bien o eres frío o eres caliente porque si eres tibio me das asco y te vomito que fuerte que susto ha de haber sido alcohólico también oye les hablar re duro entonces necesitamos expresarnos realmente para que yo pueda entender que le pasen que le pasen los últimos eran los primeros y aquí les voy a decir de cosas pero nosotros entonces nos empeñamos a arruinar la fiesta a los demás ¿a poco no? somos especialistas yo casi ya no hablo de mi familia porque ya me regañaron que en todas las juntas vengo y doy ejemplos de mi familia pero ustedes han de tener en su familia han de conocer a alguien que siempre a cada solución le encuentro un problema no conocen gente así tú le dices ay que bonita hay mucho pinche calor ay mira que bonita noche ay hace mucho pinche frío ay que pinche aire ay estas luces no me dejan ver estas pinches luces y si estuviera oscuro ay está muy oscuro esto no pone un pinche poco ay que calor ay que frío ay que aire ay estamos quejándonos por todo mi hijo hoy fue su papá por las calificaciones puro 10 10 10 pero ya traía dos 7s en computación y yo pues lo felicité por los 10s pero dije ¿cuántos papás se olvidan de los 10s? porque sacaste 5 Juan porque sacaste 6 pero aquí saqué 8 no es tu obligación es tu obligación aquí me sacaste un 6 aquí llegaste tarde pero llegué temprano a los otros ah me vale eh debes ya llegar temprano hoy llegaste tarde hoy y la cama tiende la no has tendido hijo de la tiende la cama y tiende la cama ay yo cierra la puerta y deja de ver la chingada cama estamos sobre lo malo y lo malo y lo malo y lo malo el marido ya llegué ya cobré yujú pagaron en la oficina para lo que va a durar tu pinche sueldo si supieras en cuánto me lo puedo gastar vamos con la familia en diciembre los mismos lo mismo sube un compañero a tribuna ah ya sé lo que va a decir este güey siempre dice lo mismo cuánto tiempo tienes cuatro meses ay todavía no todavía no entiendes nada cuánto tiempo tienes veinte años puta veinte años no te han servido para mucho entonces a todo mundo le encontramos lo malo a todo mundo le aguardamos la fiesta somos especialistas en lo malo somos especialistas en ver las pajas en el ojo ajeno entonces finalmente no nos alegramos tenemos muchos motivos los que estamos aquí por ser felices tenemos muchos motivos y la mayoría de nosotros nada más estamos pensando en las cosas malas y somos finos para sufrir finos yo les decía como experiencia personal y me han oído decirlo también muchas veces yo llegué con llore y llore al grupo llore y llore y mi madrina se me quedaba viendo y me decía ay ángeles la dolorosa la magdalena y la llorona se quedan pendejas tú si sufres yo era fina para sufrir podría haber todos los motivos que me daba mi pareja para sufrir podría haber todos los motivos que me dan mis hijos para sufrir pero lo bueno nos cuesta mucho trabajo verlo no nos alegramos estamos en el grupo cuántos años podemos tener en el grupo y todavía andamos con una jetota cuántos años tienen en su religión en la que quieran cuántos años tienen en su religión y todavía van a chillar yo creo que Dios la sabe a ver ay ya está ya viene china no entendemos no hemos entendido de qué se trata y no nos alegramos no compartimos esto es una fiesta esto es una fiesta luego se paran y se abrazan los que ya tienen más tiempo ay se abrazan y se aprietan y se siente ese color rico los que tienen aprietense ¿cuántos abrazos necesitamos diario para estar bien? 10 ahorita miren tendríamos un chorro para toda la semana pero en cuanto acaba la junta se paran y se van hechas la duro en la iglesia dense la paz te agárran ahí y andas viendo a donde te sientas y si está feo con el que te vas a sentar ay no este tiene cara de y tratamos de sentarnos solos donde no haya nadie todos llegan hasta atrás todos se quieren hacer hasta atrás no hemos entendido y más se pasa la séptima se hacen pendejos y más para atrás se van no no hemos entendido no nos alegra estamos de fiesta estamos compartiendo cada compartimiento me está diciendo aquí me está diciendo la vive es una fiesta y debo de sentirlo así bueno entonces yo necesito estar de fiesta yo necesito entender las cosas positivas por olvidarme de las negativas fíjense me acordé cuando estaba leyendo todo esto también de una paráfola hablando de alcohólicos me acordé de la parábola del hijo méndigo ¿no? no era el hijo pródigo ¿no? ¿dónde va? viene el hijo ¿sí se acuerdan? ¿sí les queda? ¿no? ¿dónde le dice el hijo al papá dame todo a mi herencia? ya ahorita me voy a ir a Las Vegas si fuera mexicana la vivía si diría me voy a ir a Las Vegas fue ese gasto todo ya cuando estaba bien pinche prangana como ustedes comprenderán dijo ay mira yo estaría con mi papá sus criados comen bien y yo aquí con un hambre méndiga ¿no? no voy a ir le voy a decir que me perdone que me dé trabajo y que me trate como uno de sus criados regresa el hijo el padre que lo estaba esperando que estaba el padrino a ver cuando regrese este güey le dice vente le ponen un anillo la capa la túnica manda matar un borrego un becerro gordo hace fiesta trae mariachis fue a Garibaldi contrató un norteño y un mariachis y dijo todos estamos de fiesta pero llega el hijo mayor venía bien venía tranquilo pero el pendejo se le ocurre hablarle a un criado en vez de buscar a la familia en vez de ir con el papá y preguntarle ¿qué pasó? porque hay guateque el muy güey va y le pregunta a un criado y le echa a perder la fiesta hablando de fiesta y el criado ¿qué le dice? no hombre tu papá le mató un borrego a tu hermano para tu hermano como tu hermano vino pues a tu hermano y le dio a tu hermano y a tu hermano y a tu hermano pues este ¿qué sintió? pues celos dijo ay yo soy bueno yo tengo 10 años en AA y ya soy tesorero y yo soy SG y ya hice y a mí no me han matado un borrego gordo nada más a este iba a decir nombres pero no ¿verdad? a este si le hacen aniversarios y a mí no me hacen caso entonces el muy bruto en vez de ir a preguntarle al papá ¿qué pasaba? y el papá que le hubiera dicho hijo tu hermano como los amo tanto como los quiero mira ven alégrate conmigo por favor no este güey va y le pregunta a un criado el criado le mete celos y eso que no le hablo del anillo de la túnica y de todo pues este se enoja y ya no quiere pasar ¿cuántos de nosotros somos como ese criado? cizañosos venenosos víboras yo he oído y sigo oyendo y ayer oí padrinos que se quejan de ahijados ahijados que se quejan de padrinos no te güey y gente de tiempito ¿eh? no crean que de uno, dos, tres años víboras víboras literales que inyectan veneno para que el otro se muera ¿cuántos de nosotros hablamos de la suegra? bueno si hablamos de los hijos hablamos del marido ¿no estamos hablando del marido? las mujeres somos más venenosas un día me invitan para explicarles por qué las mujeres somos más venenosas hablamos más rápido que los hombres está comprobado científicamente el cerebro de la mujer trabaja muy diferente un día voy a organizar bien este tema para explicarlo la mujer aguanta nueve veces más el dolor la mujer tiene vista panorámica la mujer es mucho más sensible la mujer habla seis meses en promedio más rápido que el hombre la mujer tiene muchos más recursos verbales y bueno pues por eso somos más hociconas también entonces pues las mujeres somos especialistas en hablar ya la viste trae un coche nuevo quién sabe con quién se acostaría si hablamos mal de nuestros hijos si hablamos mal de la pareja se imaginan cómo no hablaremos mal de los demás pero los hombres ya son bien bien chichismosos también ¿a poco no? las mujeres nos estamos amachando y los hombres están amujerando por no decir más feo ya son bien pinche chismosotes ¿a poco no? y además lo habían de aceptar porque bueno si son chismosos por lo menos habían de decir si las mujeres aceptamos eso y el hombre no si a mí no me gusta el chisme pinche chismoso en los grupos doble A es la vecindad más grande del mundo ¿no es cierto? de todo me entero de todo me entero ya entonces somos como ese criado pero nosotros tarugos que no buscamos a la familia andamos oyendo a gente que habla de nuestra familia y ni de la familia es ¿no es cierto? andamos oyendo a gente que habla mal del grupo y ni del pinche grupo es andamos oyendo a gente que habla mal de mi religión y ni va a mí es el güey ¿cómo nos atrevemos a hablar de cosas que no conocemos? ¿cómo nos atrevemos a hacer eso? pues somos como el criado el criado que se manifieste en nosotros o que lo hemos visto lo hemos padecido nosotros en el grupo en la casa en el trabajo esa secretaria que le dice a su jefe es que no lo atienden bien es que no me lo cuidan yo si lo voy a cuidar bueno ya ni pongo ejemplos ¿verdad? ustedes me entienden entonces nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos yo no quiero ser esa víbor ese veneno tengo que alegrarme carajo yo no quiero ser ese criado pinche chismoso yo quiero alegrarme y estar de fiesta estamos de fiesta ¿si? ¿cuál es la otra característica para los que llegaron tarde? voy a repetir otra vez como si no me cansara estamos hablando del capítulo número 9 de Alcohólicos Anónimos que es la familia después y habla Bill W que la familia es un tesoro que hay que aprender a descubrir junto con la recuperación y el programa y lo estaba yo este comparando un poquito con lo que hablaba este en la Biblia también de Mateo número 13 de que el reino de Dios es como un tesoro que cuando alguien lo encuentra lo descubre cuando aprende a descubrirlo se alegra va y vende todo lo que tiene y regresa a comprarlo ¿cuál es entonces el siguiente paso? ir vender dar deshacerme de todo lo que tengo para encontrar este tesoro me estoy esforzando día a día en comprenderlo me estoy esforzando día en día en descubrirlo me estoy esforzando día a día en estar alegre en compartir pues ahora tengo que pagar el precio ve vende todo lo que tienes y ven y sígueme ¿cuántas veces oímos eso en la Biblia? ve vayan vendan todo lo que tienen y síganme descubramos este tesoro y vivamos felices ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio de mi recuperación? ¿qué tengo que vender? ¿estoy dispuesto a pagar ese precio? ¿estoy dispuesto a pagar esa factura? ¿estoy dispuesto a ir y vender todo? no espérate espérate a ver a ver a ver ¿qué tengo que vender? ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio para una familia feliz? ¿cuál es el precio para una familia estable? ¿cuál es el precio para una familia duradera? todo ahorita es desechable e instantáneo hasta las familias son instantáneas y desechables ¿cuál es el precio para una familia feliz? fiel duradera estable sana ¿cuál es el precio para que nuestros hijos sean sanos felices alegres tranquilos seguros proveídos ¿cuál es ese precio? venía platicando ahorita con un compañero y veníamos recordando nuestras infancias pensemos en cada uno de nosotros cuando éramos niños piensen ustedes en su familia de cuando tenían seis años diez años era mi familia feliz era mi familia estable era mi familia fiel segura duradera sana yo era un niño feliz yo era una niña alegre yo era una niña proveída con todo lo que necesitaba pues porque mis padres ni supieron ni pagaron el precio y cuántos de nosotros desgraciadamente llegamos ya viejones al grupo y nuestros hijos han tenido que pagar el precio de nuestra ignorancia cuántos de nosotros ya llegamos viejones sin conocer el programa sin saber nada de todo esto y nuestra familia ha tenido que quebrarse ha tenido que desintegrarse ha tenido que fracturarse nuestros hijos muchos de nosotros viejos aquí tenemos hijos alcohólicos no es cierto muchos de nosotros aquí tenemos hijos neuróticos chamacas casadas a lo pendejo nietos que nos causan preocupación quien de aquí no es abuelita abuelito y sus hijos y sus nietos no nos preocupan carajo a mi se me encoge el corazón de ver a mi nieto y está más o menos bien entonces finalmente nosotros estamos aquí y ahora a la edad que tengamos pero me dice Bill W y me dice Jesús tienes que pagar un precio ¿cuál es el precio por esa familia ahorita tu familia? ¿cuál es el precio por tu familia sana por tu familia feliz? por hijos en paz sanos seguros en la página 113 de aquí del libro de Bill W dice todos los miembros de la familia todos los miembros de la familia deben tener como base la tolerancia la comprensión la comprensión el cariño el respeto por el deseo de los demás dar en vez de recibir esto es lo que me dice aquí a lo largo de todo este capítulo 9 ese es el precio que yo tengo que pagar por una familia sana yo si quiero pagar el precio dice vamos a verlo uno por uno dice yo tengo que ser tolerante yo ya ni pregunto porque aquí todos son tolerantes ¿no? sí, sí, sí qué bobadas pregunto no, no, no todos como ya hicieron todos el primer paso tienen una aceptación total todo está bien todo está bien todo está bien hay una frase muy bonita en Alanón que dice si entiendes las cosas son como son si no entiendes las cosas son como son entonces pues más te vale que entiendas y que digas las cosas están bien las cosas son como son a los alcohólicos que llegan y todos les enseñan a hacer su primer paso les enseñan que la aceptación es total y que hay que decir está bien está toda el mundo marcha como debiera el universo marcha como debiera la tolerancia y la aceptación total la comprensión del otro tengo que comprender al otro tengo que estar con el otro tengo que darles cariño a mis familiares tengo que ser amable con mis familiares yo me pongo a pensar les puse como ejemplo una vez que ustedes son muy amables conmigo más los señores ya ves como son entonces yo les yo me pregunto dije si a mi me invitaran a cenar ustedes un día a su casa como me pedirían la sal si la sal estuviera junto a mi uy los alcohólicos doctora disculpe que la moleste sería usted tan amable de pasarme la salecita como piden la sal en su casa la sal la sal pero como ya vienen a doblear por favor en la familia dice Bill W entonces a lo largo de todo este capítulo a lo largo de todo este capítulo que tengo que respetar los deseos de los demás nosotros no respetamos los deseos de los hijos los hijos nos tienen miedo y el miedo no es este no es respeto el miedo no es amor yo tengo que estar dispuesto a dar sin recibir y el alcohólico no da paso sin guarache y rezan muy frecuentemente la oración de San Francisco de Asís donde dice señor y les digo que la mayoría con su aureola ya después de Gabriel al año te dan tu aureola espérame ya con su aureola que les aprieta empiezan así como les dice aquí la embriaguez espiritual y este y hasta rezan señor que yo no me empeñe tanto en recibir como en dar pero nada más lo dicen piensan una cosa dicen otra cosa y hacen otra cosa una congruencia una incongruencia total entonces yo tengo que estar dispuesto a separaciones temporales aquí lo dice también nosotros en nuestra necedad queremos estar juntos como muéganos porque si no que van a decir los compañeros que soy pendejo y ya me separé no oye espérate tantito sepárete vamos a tratar de hacer las cosas no, no, no tiene que ser cuando yo digo aquí y ahora tenemos que estar dispuestos a la comunicación al equilibrio a mí me gustó mucho que hablaba en este capítulo de equilibrio nosotros como enfermos emocionales somos completamente desequilibrados no buscamos ese equilibrio en general como está en toda la naturaleza tengo que estar dispuesto a buscar experiencias espirituales tengo que estar dispuesto a encontrar religión como decía Bill W a su amigo o no, mejor dicho su amigo le decía Bill W encontré religión tengo que estar dispuesto a ir a terapia también en este capítulo lo dice hay gente que está sumamente afectada y necesita terapia individual necesita psicólogo necesita terapia sexual necesita psiquiatra tengo que estar dispuesto a buscarlo ¿cuántos de ustedes han ido a terapia individual? ¿cuántos de ustedes han leído más mucho más allá de los libros? ¿cuántos de ustedes han estado dispuestos a entrar en su religión y llegar pegarse pero de lleno? la mayoría de las veces cuando van a terapia yo les pregunto ¿tienen religión? y casi todos preguntan si no bueno nací en esta pero no no la vivo mucho póngale ahí creyente ¿crees este güey en algo? no cree ni en él mismo pues va a creer en Dios bueno o si cree en Dios pero no le cree a Dios y no está dispuesto ese es el precio que tienes que pagar tienes que buscar y te va a costar tiempo dinero y esfuerzo y le tienes que entrar porque también aquí dice en el tercer paso que si tú no encuentras esta experiencia espiritual si tú no haces bien el tercer paso el resto del programa no te va a servir no te va a funcionar no va a tener mayor relevancia tengo que estar dispuesto a la meditación a que me enseñen a hacer oración a que me enseñen a hacer meditación yo no puedo llegar con mis pocas neuronas que ya no me funcionan bien y tratar de llegar a comprender esto pregunten pero luego nos da pena preguntar una vez íbamos a Cuernavaca mi hermano iba manejando íbamos a buscar una dirección media hora no la encontraba otra media hora no la encontraba y le digo ¿por qué no preguntas? no, ahorita ya voy a llegar otra media hora y no llegaba y le digo pregunta no, van a decir que soy pendejo vamos a dar aquí dos horas vueltas para que la gente no diga que eres pendejo así están todos no preguntan ¿sí? entonces no hay quien nos enseñe a hacer oración no hay quien nos enseñe a hacer meditación pensamos que por obra y gracia del Espíritu Santo pues me va a llegar esto y pues le voy a entender no mi rey tienes que ese es el precio que tienes que pagar invertirle tiempo dinero y esfuerzo investigar estudiar pero la mayoría no tenemos tiempo la mayoría no queremos invertir ese precio ¿cuál es el precio que tienes que pagar por esa familia feliz? no aventuras fidelidad lealdad llegar con tu sueldo completo compartirlo yo quisiera saber cuántos de ustedes sus esposas saben lo que ganan realmente saben cuánto tiempo cuánto dinero tienen en el banco realmente estoy enteramente dispuesto dice el paso realmente tengo que tener una disposición estoy enteramente dispuesto a pagar ese precio tengo que estar enteramente dispuesto a llegar temprano al grupo y a la casa todos llegamos a media misa y la bendición de Dios para estos que acaban de llegar y vamos a unirnos de las manos y vamos a rezar la oración de la serenidad para estos que acaban de llegar y a la casa también llegamos tarde tengo que estar enteramente dispuesto tengo que que echarle ganas tengo que aprender a amar no sabemos amar somos estériles para amar y se oye bonito tengo que aprenderlo tengo que ir con quien me enseñe tengo que ir con quien me explique que alguien me explique que está pasando tengo que estar dispuesto a apagar la tele y platicar con mis hijos tengo que estar dispuesto a apagar el radio tengo que estar dispuesta a pagar esto porque si yo no estoy dispuesta a pagar ese precio y pienso que estoy muy ocupada y pienso que no estoy muy joven para cerrar la fábrica y no pues pienso que ay no chingues como le voy a pedir a Dios que me haga fiel que tal si me lo conceden o inventes soy mucho hombre para una sola vieja y no pues a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero y luego esta pinche vieja que lo único que quiere es lana no 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 y luego viene gente y me pregunta ay doctora yo estoy muy joven yo he llegado a pensar que ni alcohólico soy las mujeres le echamos la culpa a los hombres los hombres le echan la culpa al al su programa al grupo a algunos compañeros los hijos le echan la culpa a la mamá al papá y todos andamos viendo a ver que pendejo se deja para echarle la culpa yo no estoy dispuesto a pagar ese precio no estoy dispuesta a estudiar a trabajar a compartir a ceder entonces yo no me no preguntes porque recaes mi rey no se trata no nada más de venir a las juntas y aquí adelante lo dice ahorita voy a llegar para allá no se trata nada más de que vengas a hacerte pendejo hora y media dos horas tomar café un café tres cuatro cafés dar uno cincuenta de séptima y ya me voy a componer que no no tienes que pagar un precio es muy difícil no todos estamos enteramente dispuestos entonces no preguntes por qué no avanzas ay es que tengo cinco años diez años quince años en el grupo es que mi pareja tiene cinco diez quince años en el grupo es que todos estamos haciendo algo y esto no está funcionando lo estás haciendo mal si los grupos y las religiones no están a consideración de un estúpido como nosotros funcionan y funcionan bien quienes son los que no funcionan que no quiero pagar el pinche precio que me da hueva que me da miedo ay es que no quiero sufrir llegué el otro día y lo pongo de ejemplo siempre también de una señora alcohólica doctora doctora yo si quiero yo si estoy dispuesta a pagar el precio casi casi me decía yo me voy a componer voy a hacer lo que usted me diga voy a porque me quiero recuperar porque soy diferente y yo si no como esta bola de huella yo si lo voy a hacer nada más le pido dos favores que sea rápido y que no me duela que dispuesta estaba ya si estamos nosotros si pero si pero uuuh que entrega que disposición que aceptación rasta de víboras no queremos que nos duela no queremos sufrir no queremos cooperar no queremos entrarle en cuanto piden uno se hace pendejo y empiezas a ver el techo ay le falta pintura espérate esto cuesta y cuesta mucho ya me enojé dice en la página 114 la familia del alcohólico alcohólicos que no han leído no todos han leído verdad uff como han leído dice en la página 114 la familia del alcohólico ansía el retorno de la felicidad la familia del alcohólico ansía el retorno de la felicidad y de la seguridad sus miembros recordarán cuando papá era cariñoso considerado y próspero cariñoso considerado próspero el güey nada más le faltó decir fiel uff se vale soñar la familia ansía aquí dice aquí dice la familia ansía el retorno de ese papá que era amoroso considerado propio hay recuerdos si hay recuerdos si eran cariñosos si eran prósperos si eran inteligentes si eran seguros hubo un momento bueno pues por eso nos juntamos los alcohólicos son bonitos nada más dejan de tomar se bañan y se ven bien se echan su locioncita y hasta dices este parece gente decente y fíjate nada más cuando lleguen a su casa lean la Mateo capítulo 19 en donde le preguntan a Jesús oye este ¿se vale que podamos divorciarnos de nuestras esposas? es que esta pendeja ya no me entiende ¿se puede cambiar una de 50 por 2 de 25? es que yo ya soy alcohólico a otro nivel y necesito una vieja a otro nivel ¿se vale? ¿y qué contesta Jesús? si si en el antiguo testamento si antes y si la constitución ha permitido el divorcio es por la dureza de su corazón pues ¿por qué no están dispuestos? ¿por qué no quieren cambiar? ¿por qué se están haciendo güeyes? pero en Mateos 19 dice también pero antes no era así al principio no era así y aquí también lo está diciendo al principio ustedes no eran así ¿qué les pasó? me decía un paciente doctora yo nada más vengo a que me diga ¿en dónde me volví loco? puta pues quién sabe pero en la Biblia y aquí dice al principio no era así pues entonces hay que empezar a buscar hay que empezar a recordar las cosas buenas hay que empezar a ver en dónde nos desviamos y tenemos muchos elementos buenos como les decía hace rato nada más pensamos en lo malo estamos como el criado que está viendo las cosas negativas estamos como víboras inyectando veneno pero al principio no era así nace un niño chiquito mi nieto tiene dos años ve un montón de niños aquí los niños son malos por favor los jóvenes están llenos de ilusiones ¿dónde andas José Luis? no estás al pendiente de aquí del changajo dice al principio no era así y nos tenemos y tenemos que cambiar y empezar a recuperar este valor y tenemos que empezar a buscar esta experiencia espiritual para ser como Dios yo he descubierto a lo largo de mi vida si me preguntaran ahorita después de 21 años de grupo después de tanta junta después de tanto libro leído después de tantos cursos ¿qué es lo que más me ha servido de lo que he aprendido? es que todos podemos ser como Dios porque tengo a Dios adentro y que por mis pendejadas por mis tarugadas por mis errores por estar regodeándome en mis errores me he alejado pero lo más parecido a Dios es la familia el padre la madre el hijo y el padre es una persona aparte y la madre es una persona aparte y el hijo es una persona aparte pero juntos son todos una sola familia como el padre el hijo y el espíritu son uno solo nosotros somos uno solo llega mi nieto es mi nieto y se mete a mi casa y él dispone de todo y me acuerdo de la película de Pedro Infante no sé si la habrán visto de los tres huastecos cuando Pedro Infante le pega al criado y la tucita lo trae cargando y le dice ¿por qué le pegas? y le dice porque estoy más fuerte que él aprendete eso y tucita le da una cachetada a Pedro Infante y le dice y yo te puedo pegar a ti ¿por qué? dice porque tú eres más fuerte que yo que esto y que todos y le dice ¿por qué? porque yo te quiero me imagino que esa sería la contestación que nos diría Dios tú eres fuerte porque te quiero mi nieto puede entrar a mi casa y hacer lo que se le dé su puta gana porque lo quiero porque todo lo mío es suyo porque él es yo y yo soy él como mis hijos ¿no sienten eso por sus hijos? deberíamos de sentirlo por la pareja deberíamos sentirlo por los ahijados chingados todos somos responsables de esto que Dios nos puso en las manos y algún día te van a pedir cuentas de eso padrinos oradores un día Dios nos va a pedir cuentas de tu pareja y te va a pedir cuentas de tus hijos y te va a pedir cuenta de estos nuevos que llegaron a tu grupo de esta amiga que llegó a preguntarte tus penas y que tú debiste de haberle pasado el mensaje lo más parecido a Dios es la familia y nosotros lo tenemos y tenemos que luchar por rescatar esa familia tenemos que rescatarnos a nosotros mismos para poder rescatar esa familia ya no hay familias ¿cuánta gente conocen en Unión Libre? ¿cuántos divorcios? ¿cuánta gente conoce en divorciada? ¿cuántas madres solteras conocen? sexo por diversión hombres que ya no se quieren comprometer mujeres que ya no se quieren comprometer uniones homosexuales que es bien común bien normal ¿sí? entonces nosotros tenemos que rescatar esto porque al principio no era así porque al principio no éramos así porque finalmente no queremos ser así carajo si yo le preguntara a cada uno de los que están aquí ¿tú quieres seguir sufriendo? yo creo que la mayoría me diría no ¿tú quieres seguir viendo a tus hijos con problemas? no espérame no debería de ser así todos se supone que estamos aquí porque queremos cambiar porque si no estaría dándole a la chamba o rascándome la panza viendo la tele o haciendo no sé qué cosa pero si no fuera así yo no estaría aquí y tengo que esforzarme porque las cosas no sean así dice aquí dice aquí en este libro también que la familia es el valor más querido de nuestros grupos la familia es el valor más querido de nuestros grupos y es el eje transversal de nuestra recuperación bueno debería de ser dice esto debería de ser el eje transversal de nuestra recuperación no podemos ser en ese sentido egoístas yo debo de tener la familia como este eje y debo transmitir este mensaje primero a los de mi familia dice ama tu prójimo cuál es el prójimo el más próximo en latín prójimo es el más próximo ahorita el más próximo es el que tienes a un lado deberías de amarlo y tenemos que transmitir este mensaje a este prójimo a este próximo que tenemos aquí y entonces si se volviera esto realmente importante para mí las cosas cambiarían en la página 115 de este mismo capítulo dice creemos que la familia fíjense que bonito creemos que la familia que ha sido liberada de su problema como todas las familias que están aquí eso quisiera pensar creemos que la familia que ha sido liberada de sus problemas le debe algo aquellas que no lo han sido todas las familias que han sido liberadas somos necesariamente instrumentos para aquellas que no han sido liberadas porque solamente las personas que han sido rescatadas pueden rescatar eso ustedes me lo enseñaron solamente ustedes que han sido rescatados pueden rescatar solamente ustedes que han sido liberados pueden liberar se supone que deberíamos de pasar ese mensaje transmitir este mensaje de liberación transmitir este mensaje de recuperación transmitir cómo hemos sido recuperados cómo hemos sido liberados y muchas veces nos preguntamos por qué la gente no pasa el mensaje pues porque no tiene mensaje que transmitir y qué triste es que pasan años y años y años y muchos de nosotros no tenemos un mensaje de esperanza que transmitir muchos de ustedes yo he visto a gente ya de tiempo en doble A que se enojan porque los demás los nuevos o gente ya de tiempo no son generosos y no agradecen al grupo no le agradecen a su grupo con dinero con séptima con trabajo con transmisión del mensaje muchos de ustedes se enojan porque hay gente que no es agradecida con el grupo pues finalmente la lógica sería que no tiene nada que agradecer porque no ha sido liberada y entonces finalmente aquí me está diciendo que solamente los liberados pueden liberar que solamente los que han sido recuperados pueden transmitir este mensaje dice la página 124 estas mentes jóvenes estas mentes jóvenes fueron impresionadas mientras él el padre o la madre estuvo bebiendo sin decirlo puede ser que estos jóvenes odien cordialmente por lo que se les ha hecho a ellos y a la pareja cuántos de nosotros cuántos aquí nuestros padres nos lastimaron cuántos de nosotros nuestros padres nos dañaron y cuántos de aquí seguimos dañando a esos jóvenes que ahora tenemos en casa cuántos jóvenes han sido lastimados dice Bill por la enorme enfermedad del alcoholismo y ahora estos jóvenes que ya somos viejos estamos tenemos la obligación de rescatar a los nuevos jóvenes y no debemos de lastimarlos a los niños yo quiero que me hagan un favor toda la gente que está aquí todos los jóvenes de 35 años para abajo porque 35 años todavía son jóvenes todos los jóvenes de 35 años para abajo párense por favor párense niños jóvenes de 10, 20 fíjense cuántos jóvenes hay párense no se paran todos miren están bien chiquitas estos son los jóvenes a los que no podemos defraudar son muchos siéntense por favor estas mentes jóvenes como lo fuimos nosotros que hemos sido dañadas por el alcoholismo no podemos defraudarlos tenemos que hacer algo no podemos quedar apáticos ante el sufrimiento y la desesperación de nuestros niños y nuestros jóvenes hay una frase muy bonita en Lucas en capítulo 7 que dice que Jesús llegó a un pueblo se murió el hijo de una viuda la viuda no tenía nada más que el hijo estaba llorando desesperadamente llegó Jesús y se compadeció de esa mujer y se acercó al féretro lo tocó y le dijo joven a ti te lo digo levántate y está hablando Bill W de que estos jóvenes se tienen que levantar y todos estos jóvenes que se pararon te dice Jesús te lo dice Bill W joven a ti te lo digo levántate estate dispuesto trabaja pague ese precio haz algo en ti recae esta responsabilidad y en los jóvenes de los viejos de no escandalizarlos de ayudarlos de apoyarlos de ver sus cualidades de ver sus virtudes de impulsarlos de darles seguridad de darles ese amor que necesitan no de estarles metiendo pendejadas en la cabeza aquí en el grupo como en la casa debería de ser en tribuna nos subimos a compartir experiencia fortaleza y esperanza estos jóvenes es lo que necesitan experiencia de que si se puede esperanza de que si se puede fortaleza de que si se puede no lo está pidiendo libro no lo está pidiendo Bill no lo está pidiendo la Biblia tenemos que empezar a darles a nuestros jóvenes a nuestros hijos lo que necesitan jóvenes a los que hemos olvidado jóvenes a los que hemos traicionado niños a los que hemos abandonado hemos mentido a nuestra juventud saben que ahorita ya hay la banda de los hemos chamacos que han aprendido a suicidarse y como los hemos olvidado los hemos traicionado los hemos engañado pues son los hemos pues no se vale necesitamos darles a ellos todo todo lo que necesiten el grupo te lo dice desécha lo malo desécha lo que no te guste quédate con lo bueno quédate con lo bueno como los pescadores que tiran los peces malos y se quedan con los buenos quédense con lo bueno nosotros tenemos que aprender a ilusionar estos jóvenes tenemos que aprender a darles esperanza tenemos que aprender tenemos que ayudarles a nuestros hijos a aprender a amar la vida la gente en el grupo tiene la obligación de atrapar estos jóvenes con la atracción de decir mira yo si pude mira estoy feliz mira estoy alegre mira esto es una fiesta si se puede y joven a ti te lo digo antes no era así podemos salir adelante y tengo que ir a la casa y transmitir también este mensaje a mis hijos a mis nietos a la edad que tenga yo necesito sacar de mi corazón todas esas cosas malas y es muy triste ver que a la edad tan joven que tienen ustedes hay mucho mucho por sacar malo de su corazón ya me están corriendo desde hace mucho ya me había picado entonces finalmente lo único que podría decirles bueno ustedes pueden pueden y deben transmitir esto esto es una fiesta y estoy convencida de que quieren pidan porque el que pide recibirá estoy convencida de que ustedes están enteramente dispuestos veamos lo bueno olvidémonos de lo malo desecha lo malo empieza a trabajar con lo bueno que finalmente Jesús que Bill W que nosotros que estamos aquí podamos entender comprender y vivirlo en la casa esta fiesta se debe de transmitir allá que cada día de nuestra vida sea una fiesta si te fueras a morir mañana en la noche que pasaría pues haremos un montón de cosas y reunirte y compartir esto con los demás ve y compártelo porque en ese compartimiento vas a transmitir esa fiesta que tenemos aquí yo los quiero mucho muchas felicidades por este aniversario que Dios los bendiga y vayan a vivir su fiesta gracias gracias